Ay tú, morena y orgullosa, ay tú me cautivaste un día Porque haría cualquier cosa, eres la estrella que a mí me guía Tu belleza de emplante y tus besos dulces como la mía Ay, me cautivaste cualquier día, jugaste con mi querer Yo no te quería perder y hay quien suple mi fatiga Me faltas tú, con tus besos, tus caricias, solo tú Tu belleza, tu ilusión, mi fantasía Te volviste a mí con una sombra, alegría y juventud Tú me faltas tú, con tus besos, tus caricias, solo tú Tu belleza, tu ilusión, mi fantasía Te volviste a mí con una sombra, alegría y juventud Me faltas tú Ay tú, fuiste un cielo abierto para mí No, nunca te olvidaré Ay, me tengo tu figura y el aroma de tu piel Ay tú, belleza de emplante y tus besos dulces como la mía Ay, me cautivaste cualquier día, jugaste con mi querer Yo no te quería perder y hay quien suple mi fatiga Me faltas tú, con tus besos, tus caricias, solo tú Tu belleza, tu ilusión, mi fantasía Te volviste a mí con una sombra, alegría y juventud Me faltas tú, con tus besos, tus caricias, solo tú Tu belleza, tu ilusión, mi fantasía Te volviste a mí con una sombra, alegría y juventud Me faltas tú Me faltas tú, con tus besos, tus caricias, solo tú Me faltas tú, con tus besos, tus caricias, solo tú Te volviste a mí con una sombra, alegría y juventud Me faltas tú, con tus besos, tus caricias, solo tú Te volviste a mí con una sombra, alegría y juventud Me faltas tú, con tus besos, tus caricias, solo tú Tu belleza, tu ilusión, mi fantasía Te volviste a mí con una sombra, alegría y juventud Me faltas tú Música 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 Música